Yo me lo bendí a mis hermanos, aquí estamos ya llegando apenas como 20 minutos, tenemos de haber arrancado de acá de Atlanta, vamos para Kentucky, yo me lo bendí a mis hermanos, aquí estamos nuevamente, ya llegamos a casi a Knoxville, Tennessee, todavía nos quedan como 4 horas exactamente para llegar y allá, ya los millechos fueron adentro de la tienda, estamos echando gas y pues síguenos viendo aquí en este flow, esto está hermoso, así que Dios me lo bendiga, bendiciones. Mis hermanos, aquí estamos ahorita en una de las tiendas más grandes que se pueden ver ustedes, se llama Paki, en una de las tiendas bien grandes que hemos pasado nosotros acá y si ustedes pueden ver de allá, miren, grandísimo, si ustedes ven para allá, grandísimo, miren, así que es una de las tiendas de las gocioneras más grandes de acá, de Kentucky, Georgia, hay varios estados que tienen estas tiendas y son pocas, aquí compramos unas cositas nosotros y espero que este vlog sea de bendición y pueda usted. Dios me lo bendiga, mis hermanos, aquí estamos nuevamente con su hermano, Dominguez, ¿verdad? Domingo, nuestro hermano, Domingo, bendiciones, mi hermano, allá está nuestro hermano, vamos a enfocarlo ahí, ahí está el hermano, ahí está, miren. Amén, 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 aquí estamos ya con los muchachos, con los integrantes del grupo ya completo para iniciar nuevamente aquí, por segunda vez aquí en Kentucky, estamos aquí ya instalando el sonido, ya está instalado, ya el hermano lo escuchó, ahí solamente, ¿verdad? Una señal y le bajamos, pero ya con el pueblo tal vez me da absurdo un poco, pero pues aquí estamos ya, así que mis hermanos, este vlog lo vamos a ver más después porque ahorita, creo que nos está esperando ahí unos tamales, ¿verdad? Aleluya, unos tamarones, unos ahí, este chuchito, una pupuda, no sé qué ahí, pero vamos a darle ahorita un poquito el alimento para que podamos tener fuerza más tarde, así que yo me lo bendiga a mis hermanos y ahí, síguenos viendo aquí en esta página. Y también a los hermanos domingo, que ahí les vamos a ver el domingo, ¿verdad? Y bien domingo, amén. Es que cuando vemos el domingo, hoy domingo, no es hora. Sí, así que mis hermanos, que también hay decisiones a los que nos van a ver, ya aquí están nuestros hermanos, hoy están los invitados a su página especial. Todos están bien dados, ahorita es el momento más maravilloso que vayan aquí, una hora más. Amén, una hora más. Y aquí, miren, más de 300 personas, yo creo que aquí, hermano, ahorita se ve vacío, pero más ratito, bueno, esto va a estar repleto. Sí, sí, mañana, el domingo, esto va a estar hermoso, así que mis hermanos, aquí síganos ahí en esta página y primeramente yo aquí vamos a estar ya publicando más contenido, más videos y de algo bueno que se viene. Así que Dios me los bendiga, cuídense en el nombre de Jesús, amén. Aquí están nuestros hermanos y seguían recogiendo los cables, síguenos viendo. Aquí están nuestros hermanos, aquí están nuestros hermanos, aquí estamos con el tercer día desarmando el equipo, vamos a poner aquí de frente la cámara, no nos va a poder, aquí están nuestros hermanos, aquí están nuestros hermanos, aquí están nuestros hermanos, aquí están nuestros hermanos, el mero mero. Ahí están, aquí están nuestros hermanos, todo el pueblo de Guatemala, de México, de la Gupa Centroamérica, una sola iglesia, exaltando el nombre de Dios. En unidad y aquí hay más gente. ¿Dónde está el pastel? No, no está aquí. Hace rato lo vi que lo metieron por acá, pero ya lo volvieron a sacar. No se van a ir, dice el hermano, falta el pastel. Ahí está. Dios me lo bendiga, mis hermanos, Dios me lo bendiga. Ya llegamos aquí al hotel, son las una y media casi de la mañana. Dios bendiga a todos mis hermanos que acabamos de despedirnos ahí con la iglesia, la congregación, el pastor, nuestro hermano Miguel Domínguez, por la atención y todo, verdad, que nos recibieron. Y vamos ahorita ya con los muchachos. Dios me lo bendiga, mis hermanos, Dios me lo bendiga. Ya estamos aquí, ya vamos de camino para la iglesia. Aquí venimos ya del hotel. Vamos ahorita para la iglesia, ya hicimos el soundcheck. Disculpenos que no pudimos hacer ahí porque habían hermanos ahí que pues estábamos ahí dando entrevistas, estábamos dando ahí, pues verdad, un poquito de plática. Y estuvo bueno, estuvo bueno, perfecto. Y ahorita vamos de vuelta ya para la iglesia. Y nos vamos a ir a gozar un momento glorioso que Dios se va a derramar en lo que es en la administración de la alabanza. Y pues espero que sea de gran bendición al ver estos contenidos. Dios me lo bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!